¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos cumbreres, pipadreando su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevo a mi viejo esa noche, a robar a ganado ajeno, junto al paso de Atacalco, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los ángeles, Santa Fe, fueron hombres del infierno. Hasta mi casa llegaba, Lala y buscando el cuadrero. Mi madre escondió la cara, cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo, llegó a la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del vuelo. Arriba en la cordillera, no nos dio pasar ni el viento. Con tu orgullo me querría, ya va a llegar a saberlo. Pero el viento no más sabe, dónde se durmió mi viejo. Con su pena de hombre pobre, y dos balas en el pecho. Chau, chau. Gracias.